Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Days Gone, mi nombre es Hatox Y bueno, aquí seguimos con el juego en el que hagas lo que hagas, vas a hacer otra cosa, en fin en el último vídeo nos costó, pero llegamos aquí a Hot Springs vale, así que ahora vamos a ir a entregarle las medicinas a Koblan, tal cual, vale, ni me voy a... es que no, no, tal cual, no me quiero, no quiero pisar la carretera hoy, vale hoy va a ser todo, viaje rápido aquí para allá, de allá para acá, porque me gusta eso de progresar también, me gusta perderme pero me gusta progresar en la historia, que queréis que os diga, son cosas que pasan de todos modos ahora iremos a los diferentes sitios que hay por ahí, vale que dejamos ahí unos nidos y ya está déjame dentro, tío, que te cuesta le vas a cerrar en Calamount y perdés un 1% de gasolina macho, que acabo de llegar o sea, me acabo de ir de allí y me llama es como cuando sale de tu casa y te llama tu madre, es como mío no me gusta este tío, eh, eso sí no me gusta nada este tío la verdad 100% vale 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 puedo repostar tu moto si lo necesitas hombre, estaría bien que me repostara gratis, pero bueno a ver si tengo algo para alforja vale tu moto almacena munición pero cuánto cuesta, 800, vale vamos a ir viendo qué más hay 800 más bastidor este nada sí señor un nitro, sí señor ¿y esto qué? rueda ah sí, buena pieza vamos a pillarlo todo esto debería durarte un tiempo ah, no, que no puedo bueno, pues me quedé sin el almacenamiento estética y esto obviamente me he quedado sin pero esto también aumentaba cosas, ¿no? si la veis la vida útil la aumenta esto no te sabría decir el guardabarro a ver el 1 sí, claro aumenta un poquito la vida útil y esto igual aumenta un poquito la vida útil esto cuesta algo buena elección, tío buena elección lo que no me gustan son todas esas cuerdas que se ven ahí un poco fea pero no bueno prepararé vale maravilloso vámonos vuelve por aquí luego parece que esta noche sí que vamos a cenar tengo algo ¿algo más por aquí? no, así no es como es pues nada pues vamos a me vais a hacer repostar de verdad me van a hacer repostar allí aquí para luego tener que repostar allí porque es que es así parece que le queda poca gasofa madre mía, es justo parcial no, de hecho pone parcial o sea no quiero quedarme sin gasolina en la mierda está claro búscame si necesitas algo más ya nos veremos ya nos veremos 95% ¿cuánto? nos vamos a todo los 99% bueno, bueno pues vamos a volver a Hot Spring que quizá tendría que haber venido por aquí y me ahorraba la gasolina pero bueno me da bastante igual ¿ves que bien? también podría haberse lo dado a los que estaban allí y no me tendría que haber movido pero bueno es que yo soy así que me gusta moverme ¿verdad? apenas salgo de casa y tengo sobrepeso pero me encanta moverme perdón no bueno, dejadla montadito no, no, no mira las señales azules yo ya ¿estás ahí? ¿por qué no estás en el puro? no podía dormir ¿te acuerdas de lo que dije en el túnel? no subas allí, Dick te va a volver loco ¿qué habla? vos eres yo vale, mira subo allí porque hay engendros los mato aquí y los muerto allí las recompensas son iguales ¿y los tulipanes? ¿qué habla? los he visto, Dick aquí en la mesa hoy mismo los mismos que tenía en la boda me acuerdo se le está llenando no voy a mira bosa descansa tengo que irme corto se le está en la cabeza ¿eh? bosa solo vas de lado de nadie señora ¿qué quieres? ahí, ¿eh? aquí no aquí señora encarga no lo hablo no lo hablo Dick has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas se llama limbo no lo conozco vino ayer al campamento a cobrarse recompensas a se echar un trago parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana Tak no soy el de seguridad habla con Alcai ha matado a golpes a un hombre Dick y a una mujer Bowman y Hewitt ella tenía la cara machacada irreconocible Hewitt María ¿no? joder ese gilipollas limbo ¿ves de por aquí? Alcai dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack sí sé dónde está me ocuparé eso pensaba muy bien bien sangriento ok localiza limbo oye Tak estoy ya en tu lista de confianza ¿o no? bueno ok pues a ver qué tenemos por ahí ¿veis? me gustaría hacer estas mierdas de hecho esto lo tenemos justo enfrente tío así que mejor lo voy a hacer ya todo suma ¿qué hay? ¿estás aquí por tu moto? eso lo estoy mirando ¿dónde está mi moto? ah, la he dejado fuera ¿dónde? ¿por dónde se sale? ah, vale me encanta que haya una persona ahí dedicada exclusivamente a cuando yo entre el saludo no creo que tenga los créditos cuando los tengas pásate te lo solucionará corto a ver, coño es que tenemos estas dos, chaval ¿esto qué es? visita la lápida de Sara y esto joder buenas tardes no es por aquí no es por ahí madre mía que me chavo ay Dios solo quería disculparme por lo de tu moto ah, mía ah, bueno después de todo lo que has hecho para echar una mano al cantamento bueno digamos que me equivocía a jugar y el tema ¡ay! ya está vamos, ¿verdad? voy a acabar de quemar estos tiros allí otro nidoz oh, mío sí, hay que parlo ¿vienen o qué? vienen, miren no tengo para ocultarme aquí pero nada, oh ¿en serio, tío? ¿eso es lo más cercano que tengo para ocultarme? Dios, que están tan lilas ahí tan descaradas digo esto se tiene que recolectar seguro ¿qué tenemos aquí? oh, sí ¿esto ves? ajá, ajá venga ahora, ahora una ¿y eso qué es? podría hacer algo con esto ah, clavos, vale que no puedo llevar más pero y más clavos maravilloso vamos a ver de verdad que me encantaría pero si me aseguro que no mire para atrás si es que ya lo tengo todo pensado recompensa le están viendo a alguien seguro no estoy no estoy ¿qué coño? pasa lo que ¿qué? no me siente 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 ahora ya hay que tomar aquí sí tengo que fabricar más de esto ¿qué me falta? ¡todo! muy bien uh, policía chatarra eso no me ha visto compañero vaya a asustar la mierda ¿dónde? ¿dónde? ¿allí? ah, este es un nido vamos a empezar por este entonces pero es que sin costales molotov no sé cómo quieren que lo haga bro esto a mí no me vale tío yo lo siento mucho pero esto a mí no me vale que yo esté oculto y me vean o sea, y vayan los cuatro a por mí eso perdona pero no y ya estoy sin machete o sea, te deberían dar dejar un mínimo de estrategia bueno, y ahora ¿cómo coño hago yo para? para quemar el resto si no tengo cuarteles joder con los clamos ya podría haber aquí una pistola de clamo o algo, ¿no? y esto al máximo también me cago en los muertos de todo a ver ¿puedo hacer elaborar algo? joder necesito trapo tío es que no no sé tío ¿cómo quieren que haga esto ahora? pero loco que te tenía distra estaba distraiviendo malo gogo loco 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 ¡toma! ¿Debería haber? ¿A dónde sale? Señora, ¿qué estaba usted bañándose? ¿Con ropa? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Shooter pone? Bueno, ahora en serio No, mira la solina Mi moto ¿Por qué está mi moto payaso y yo vengo del otro lado, no? ¿O qué? No, no, es que la deja aquí Lo hacía falta Vale Bueno, bien Esto solo tengo uno Bueno, tío ¡Ay, Dios! Muy bien Oye, ¿y si? ¿Y si? Se me ocurre una locura ¿Vale? Debería pasar Esto va a acabar mal No era eso lo que quería hacer Pero bueno Ha estado bien Quería ramplar así para adelante ¿Sabes? En plan, digo, a ver si cuela Y me llevo unos cuantos, ¿no? Que probablemente la moto se escacharraría antes Explotaría o algo Pero... En fin No está lo del nido Me cago en la puta Bueno, pues espérate Ahí está el nido Ahora me han cortado antes Tío, por aquí tiene que haber cosas Trapos y eso, seguro Otra recompensa Vale Ah, me acaban de dar una oreja de zángaro ¿Por qué? ¿Puede ser útil? Siempre sí Que lo único que se me ocurre es ir abriendo los coches, tío Incluido los... No A ver A ver A ver Deacon Deacon Deacon, ya Dale ahí Venga, ahí Mira, ahí no por un cuchillo como este Máximo Pues muy bien A ver Bueno, he conseguido una botella Algo, ¿eh? ¿Vale por aquí? Voy a intentar pillar un poco de chatarra también, ¿eh? Tengo la moto... Bueno, la acabo de reparar, pero bueno Sí, chatarra Bueno, la va a llegar a pasar por aquí, ¡sígrate por aquí! Además de tener que tirar esto, ya flечь investigate y ahí me Wetárane, ¿vale? Bueno, por fin, yo les he dicho. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Se ha pasado el vaporúo ahí, dándose fuerte ahí. Nada. Es que también, es que se está haciendo de noche, tío. Y eso también me jode las cosas un poco. Aparte, tío, vamos a ver. El tema de las habilidades, ¿cuándo...? Tengo tres puntos de habilidad. Y aquí estoy yo haciendo el pollo, ¿sabes? En fin. ¿Esto qué es? Un punto de habilidad adicional. A ver qué más tenemos. Reparaciones, capacidad de reparar... Ahora vamos a reparar las armas cuerpo a cuerpo en la rueda de supervivencia. ¡Ajojojojo! Esos machetes ahí. Vale. Revienta labios. Regenerar resistencia. ¿Con qué esas tenemos? ¿Se puede realizar combo más largo? No está mal. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles. Me da bastante igual. Aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo fabricadas y de las encontradas. Ya está. Pero esto no cuenta el cuchillo, supongo. Yo es que el cuerpo a cuerpo me gusta, tío. Yo lo siento mucho, pero... Ya me habéis visto, que soy un... Voy a apuntar tu arma a distancia con mayor precisión. ¿Esto ya lo puse? ¿Esto qué? Capacidad de continuar un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para... No me convence. Seguro que requiere de... ¡Pulsa este botón en este momento! Y no. Esto se me interesa. Vale. Y quiero verlo de supervivencia, tío. Ya está. A ver, ya no tengo más puntos, pero... De aquí no me subió nada, ¿no? Ya lo hice. Esto es un mes. Esto, bueno... Esto... Debería de usar la ballesta, tío. Podemos ver quién quiere una puta ballesta. No, eh. A mí... A mí no me ven, dale. A ver. Tío, esto es la gloria, tío. Esto es... Ahora sí. Ahora sí. Espérate que vaya por el machete. Es que me cargo a la horde entera. Solo han salido dos, chaval. Es que me cargo a la horde entera, machetazo. Bueno, ¿vas a arder o...? ¿O qué? Joder, qué susto mato, hijo de puta. ¡Cago en los putos clavos, coño! Ahora... Ahora sí que voy a tener que estar pillando chatas recabados por tres. Esto no puedo hacer nada. No está bien, no está aquí, ¿o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tendría que traérmela de esto para acá. ¿Está la gorda por allí? No sé, buena mierda. Tendría que traer la moto para repostarla, para repostarla. ¿Qué pasa ahora? Tendría que traer la moto para repostarla. Gasolina. Lo hacía falta. Tendría que traer la moto para repostarla. Por aquí para que lo quiera. Por aquí ya he registrado, ¿verdad? Tío, otra botella de esas de shooter. ¿Qué coño es eso, tío? Me viene bastante bien. Sí. ¿Y el machete dónde estaba, tío? ¿Cómo que no puedo? Ahora me falta el queroseno. Ahora me falta el queroseno. Párate los huevos. Como este. ¿Listo qué? Esa tarra. Como esta. Falta una botella de cerveza, tío. Que técnica... Literalmente es basura. ¿Sigue la horda por ahí o qué? ¿Dónde está? Puto nido. Está cerca. No tiene delante. No, señora no. Señora no. De tres se mueren ahora. Antes era de cuatro con este arma, ¿eh? Entre eso... Y que la puedo reparar... Vamos, a ver. Si encuentro el machete otra vez... Pues mejor. Pero... Por fin. Mucho ruidillo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, están ahí. De hecho, están moviéndose, tío. O sea, es que... Lo voy a intentar otra vez. Me cago en la puta. Si tuviera una bomba de tubo de esas, la tiraba, tío. Ahí, palante. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que me falta? De hecho, es que no sé el otro ni dónde está, pero... Señora, otra vez. Otra vez que se equivoque a ti. Por un tío. Por un tío. A ver. A ver. Esta vez de verdad, ¿eh? He guardado rápido. Además tengo nitro, ¿eh? Acordarse que tengo nitro. Ay, cómo no era buena idea. Tío, pero... Daría lo que fuera por... Tirar una bomba y quitarme del medio. Es que estoy... Es que no sé si... Es que no puedo. No creo que puedo. Vale. De todos modos. ¿Dónde? ¿Cómo se hacía? Es que... Es que el nido que me falta está para allá. Es que está para allá, compañero. Vamos de una cosa. No nos queda otra. Que volver a... Hot Springs. Y... Y dormir. Y que pase la horda. ¡Ay! ¡Te ha gustado! ¡Epañero! No podíamos matarlo ahí. No podíamos... ¿Por dónde era? Tío, pero lo de... Es que, tío, también es que yo soy así. Pero es que se me olvida... Se me olvida que tenía los puntos de la habilidad. Sí, es, ¿eh? Venga. Aquí hay cosas, ¿verdad? Por ahí... Por ahí random tirar. ¿O qué? Bueno, es que no creo que me vendan una botella de cerveza vacía. Porque, vamos... Que me la vendan llena y aún luego hablamos. Pero capaz de eso. ¿Eh? ¿Eh? No. Bueno, no. Bueno, pues... ¿Qué viene alguien? ¿Qué viene alguien? ¿Qué soy yo, tonto? Ya estoy dentro. Oye. ¿Cómo va? Buser dijo que estabais... Planeando ir al norte. Sí, sí. En cuanto reunamos suficiente equipo, nos dará... Hasta otra, sí. Ahora siga. Es lo que tengo. Yo la carne de oso no veo. No, la carne en general. Estas mierdas no dan nada. Y son más difíciles de... Bueno, a ver. Los animales te tienen que salir. Pero bueno. A ver. Levanta, coño. Me olvido cómo se corre, tío. Que me lío con los diferentes juegos. Pues... Vale. ¿Dónde duermo yo, tío? Ahí. Espera. Que tiene alergias a las aves. Voy a descansar la vista un poco. Me imagina que la horda la tengo ahora justo delante. No me extrañaría nada. Bueno. Se sabe. Venían para acá. Listo para seguir. Tío, voy a ir a... Hay una tienda de algo que no sea la tienda de armas. ¿Cómo se miraba? Aquí no se puede. Digo, a ver si tienen en la tienda. Es que me estoy viendo que voy a tener que comprar una botella de cerveza. Y es muy triste eso. Oye. Vuelve al trabajo. Vuelve al trabajo. Ahora. Oye. Ya, eh. ¿Qué necesitas? No he hecho nada. ¡Ah, joder! ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Agacha la cabeza. La has puesto justo delante suya, ¿no? A ver. Ah, que eso se lo estaba diciendo al otro. ¿Qué es? Ya, nada. Tío, de verdad. A lo mejor es manía mía, ¿no? Pero yo creo, de verdad. Tengo el convencimiento pleno. De que la... De que dormir te debería recuperar la salud. ¿Tienes orejas para mí? Hasta otra. Nunca pensé que volvería a escuchar esa frase. Bueno, pues nada. Vámonos. A ver si... Si ahora encontramos otra, tío. A ver si siendo de día... A ver lo que te dice todo el mundo. Que son mucho menos activos. Después te encuentras un montón, vamos. Espérate, que quiero... Tío, yo no me voy a... Tocas de cargar. Venga, otro. ¡Míralo! Escondido que estaba, ¿eh? Estos son unos cuantos pavos, ¿eh? Oye, ¿dónde? Joder, tío Ya me han jodido la vida, ¿eh? Cuatro chatarra Hombre, se gasta, ¿eh? Pero bueno, si vas poquito a poco Si vas buscando Y vas buscando chatarra Te paras Está bien Pero se gasta bastante, ¿eh? Más con un arma Como esa, ¿no? Si pillas un arma con una vida útil grande Por favor Pues... Pues imagino que durará más O sea, rentará más Mira, están ahí Haciendo lo suyo Eso no es la horda, ¿no? Al fin No se han dado ni cuenta Venga, hay hambre, señor De dos, ¿eh? A lo mejor es porque es de día Más recompensas ¿Sabéis? Que yo no lo pensaba Pero podría ser Vale, está el coche Cierro por cruzando Eso no Nunca cambia ¡Ah! 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 Vale Ojo que te he cuidado por aquí, ¿eh? Pues a ver Es que aunque encuentres Yo espero que Cerca del nido Si es que llegamos Vale Ya no está Que digo que espero Que cerca del nido Si es que llegamos Haya más materiales y tal Que pueda rapiñear Has cruzado dos en medio Chavalote Sacar eso de la moto Va a ser complicado Vale, ya está Deacon St. John Aquí está Como he dicho antes Hace días que no veo La dulce carita De Busser por aquí Seguro que está bien Aquí Deacon Está bien Como te dije Ha estado ocupado Trabajando para ese Come mierda De Marco Vaya Tengo la sensación De que no le caigo bien A Busser Como he dicho No soy su madre Cortó Por allí Ay Dios La moto es la mierda Ya Después de eso Ahí 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 Bueno Estoy mirando Así por encima A ver si encuentro Donde puede estar Vale El nido que falta Porque después pasa lo que pasa Tío Como me pasó en el anterior En el cementerio A ver Espérate A ver si tengo una pista Por aquí No Porque la pista Me la dio En Del cementerio La pista Me la dio La imagen Pero aquí ¿Qué va? A ver Me dice que es aquí A ver si es verdad Casi lo saco Tío Lo puedo poner Lo puedo poner Un marcador O algo Ahí arriba Me parece haber visto Una casa No es aquí Me dice que es justo aquí Allí Hay un coche ¿Esto se puede abrir? Esto es la mierda Tío Puedo arreglarlo De hecho ¿Qué? ¿Qué? Nada Yo te juro De verdad Que por el tema De rastrear Los nidos O sea No sé No sé Si es culpa mía O no Pero Ya no va a ser Tío Es que Eso que se ve allí Ya está muy lejos Esto no Puede ser Vale Entonces tengo que subir Por aquí Tío Esperarse una cosa Que me lía De verdad Pero un montón No Esto no quería A ver No Alternar No 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 quería cambiar El tema De la Se ve que no se puede Del De esto La brújula Que no gire Tío A mí me gusta Que el norte Esté para el norte Tengo esa manía A ver Allí hay algo Pero eso está muy lejos Tío Tiene que ser por aquí A la fuerza Lo mismo está en la misión Del otro ¿Verdad? No Aquí está el nido Bueno A ver ¿Qué encontramos? Nada como la chatarra Habrá un nido cerca Puedo olerlo Tiene adelante Hijo mío De la venda Pero me de chatarra Voy a ver que están bien Pero Tío Dame otras cosas Nada Voy a tener que subir Mira Esto Me faltan Trapos También De todos modos Voy a subir Hombre Que no Tiene uno ahí No creo que haya Un infectado ahí Pero bueno Tío Es que algo me dice O sea Es lo que comentaba Por el principio Que a mí el Koblang ese No me gusta Tiene unas pintas De megalómano O de fanático No sé Cómo lo queráis llamar Tío Es como ¿Ves cómo había que venir para acá? No me gusta nada Es como Yo voy a gastar Porque es que hay Me voy a gastar Del botiquín Porque es que hay botiquines Por todos lados Y siempre Cometo el mismo fallo Tío De Ay no No voy a usar un botiquín No sé qué Y me encuentro 80 botiquines Que los acabo descartando Bueno pues eso El Koblang Me da ese rollo De un poco Megalómano No megalómano En plan Si no megalómano En plan Me he explicado perfectamente Si no megalómano En plan La única salvación Es a través de mí ¿Sabes? En plan Soy el puto amo Y Y Taker Aunque es Una abuela entrañable Me da esa cosa De que es un poco Hija de puta ¿Sabes? Y que capaz De traicionarte Por Por dos croquetas No sé si me entendéis Bueno Aquí no tengo un claro ¿Puedo hacer alguno más? Por lo menos No sé Da igual que me escondan Me van a ver Era el último Construí nidos En otra parte Cabrones Cabrones Por lo menos un par de ellos me llame Y se acabó Pero cura muy poco esta, tío Yo quiero el machete Que no me acuerdo dónde estaba ¿Qué es? Para seguir reparándolo Y la mierda esa de infectado De nido no... No sé qué hacer con ella, la verdad Ya me saldrán recetas Pero ahora mismo Muy bien, ¿ahora qué? Y... ¿Qué he visto ahí? No era un machete, ¿no? Un palo de madera El machete lo mismo requiere muchísimo más de... Para... Para repararlo, ¿eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero... Pero yo qué sé Me gusta hacer mis ilusiones Soy un chico alocado Te he visto ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cerca he estado, gordo Sí, siempre Se supone que es Retoño de cedro ¿Y esto por qué se supone que es comida? Yo me pregunto de nuevo Porque... Porque... No sé ¿Qué haces con el retoño de cedro? ¿Una empanada o un...? Empanada de retoño de cedro No me... No me suena bien, ¿eh? Vale, vale Oye, unos cuantos coches Un caminito Que he bloqueado, obviamente Y un puente Que no voy a usar Pero bueno Voy a hacer una pequeña paradita Voy a probar Reparar, no... Eso Elaborar A ver Vale, perfecto Y ahora Si yo quisiera Repararlo No voy a poner Voy a probar, oye No sé si es mejor A ver Bueno, ahora puedo compararlo Espérate Se supone que el bate es mejor, ¿no? Quiero entender Sé que no es por aquí Marcha tarra al máximo Vamos a darle un tuneillo a esto No tiene tan mala pinta Bien Bien Aquí, venga 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 Me ha entrado una tentación De saltar ahí Saltar por esa rampa Pero es que te iba a ir ¿Munición? ¿Munición? Digo, lo otro Combustible regular Es que hay que tener mucho cuidado Porque enseguida me detectan ¿Venga, qué bien me viene esto? ¿Venga, qué bien me ha venido? Solo tengo dos, pero Es el láser ¿De dónde venía? Vale De ahí Hay nadie por aquí, ¿no? A ver si va a haber alguien Vamos a probar Mira Está muy bien Hay mucha gente ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? Yo no estoy aquí We shoot On-site Está mal escrito No me... No ¿Qué cabrón? ¿Veis? No me dejan ir Dar un rodeo por aquí ¿Veis? Vamos a intentar Tengo que ocuparme Son unos asesinos y ladrones Y no se puede escapar ninguno Lo dice el que va a matar a 15 personas A ver si puedo ¿Es el que me ha visto? ¿Eh? ¿De verdad me han visto? ¿Dónde están disparando, por Dios? ¿Eh, sí? ¿Van para acá? Justo cuando se tira Me parto Me han disparado de arriba Que no lo había visto ¡Esto no! ¡Esto no! Está viniendo uno ¿Eso qué? Ah, uno colgado ahí No, hombre, me tengo que mover porque desde aquí no hago nadie Me he cometido el fallo de que había gente allí Y no lo he visto ¡Ja! ¿Esta qué? Hay uno ahí Pero es que no Tampoco se mueve Coño, que están viniendo por aquí ¿No? Ya no Ah, no Ah, no Está tan lejos Sí ¡No me flanqué! Ah, ya vamos Esto está volviendo ya La casita Este no está marcado Ya está marcado Ah, es que hay un montón, tío Y solo he matado a dos Son demasiada gente en estos campamentos, creo yo, eh No habrá por un caso al otro coche de policía, ¿no? Es que no me gustaría ir de frente, pero... Anda, Juan Muy bien Ah, aquí no lo he visto Y ahí estoy viendo las luces que... Tampoco me he visto Loco, ¿pero qué pasa? Sin concentración ¿No se puede disparar o qué? Sin concentración Los tiro a la cabeza Olvídate de ellos, vamos ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! Olvídate ¡Venga, tío! Hay demasiada gente aquí, ¿eh? Sí, sí, vente. ¿Qué opináis ahora? ¿Qué opináis ahora? ¿Qué opináis ahora? ¿Qué opináis ahora? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tienen escopetas estos que no es plan de que de morirte porque no asoma asoma jaja no ya hay más no al al Venga, vamos a repetir Venga, asoma Asoma Asoma, no Me vas a ver Retroceder Retroceder Oye, Sergi Así podremos hablarlo Si es que te tienes que reír Buenas tardes Tate que te doy Que te doy Que no sale, dice Venga 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 Vale, que está más lejos Hay algo Me ha dado Por fin No Andado Vigila tu flanco Y Y Que perro Porque hay un loba que me dio En plan random, de verdad Otro botiquín Joder Ah, que tengo un silenciador de arma principal Ahora me entero Venga Ay, Dios 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 Venga, ¿Quién ha sido el gracioso? ¿Cuántos me quedan? Uno Oye, no es polla de mí, compañero Voy a volver Dame cobertura Dame, dice Si estás tú solo Ah Creo que ya está Las carreteras Serán más seguras Nada, muchas Pero Un poco Me hace gracia El tono con el que A ver si tienen un búnker subterráneo El tono con el que habla de esta gente, tío Ah, vale Es un rifle de caza Así Como arma principal Mira 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 lo que dura esta, eh He dado unos cuantos batazos ya, eh Y Tal cual Bueno Probablemente me queden algunos por ahí Es que la verdad me conviene, tío Me conviene intentar Saquearlos lo máximo posible Porque es que Porque es que tienen chatarra Tienen materiales Y luego No tengo, ¿sabes? ¿Dónde, mira? Joder, que bien me hubiera venido esto para la horda, eh Vamos a buscar el búnker de los huevos Bueno, a buscar el búnker de los huevos Mira que había una entrada sneaky por aquí, eh Mueve, 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 está adentro de la casa El vidón, ¿no? Sí Manzanilla hedionda Se imagina Será la manzanilla amarga, ¿no? La que se conoce Como tal Que por su nombre podéis deducir Que no está buena Yo lo que no tengo muy claro Es el tema de El tema de Se está recargado, ¿no? De No Vamos, a mí esto de los búnkers no más No Te mato por la carne, eh Que si no Ahí te quedas, compañero Porque todos tienen De verdad, porque todos tienen búnker, tío Ay, trampa, por ejemplo Paso Y he escuchado más, eh No me extrañaría que hubiera más Vamos, eso significa más comida Mira, mira, arriba A lo mejor es un búnker ¿Cómo se dice? Un Un búnker espiritual, me refiero Que no es un búnker como tal Sino es un búnker Que a todos nos encantaría Tener un búnker Salgo por aquí Porque es por donde me han dicho que salgo Tío, de verdad, eh Es que no sé, tío Es que no No sé Es que esa necesidad de un búnker Ya mata a todo el mundo Ya está Es que entras abajo Coges un mapa Y ya, entonces, sí Ya es para ti No, tío, no sé Me parece un poco ridículo Pero, vale Ahí está, bueno Ya Aquí está Porque una torre de control Como hay en otros juegos, ¿no? Entiendo que Tienes que subir arriba Digamos, referencia Pero aquí ¿Por qué tienes que entrar en un búnker? Para quedarte con esta zona Pero vivirla fue un infierno bastante particular Que habla de la guerra fría Cada vez que oías que un avión te sobrevolaba Pensabas que estabas acabado Que era el que iba a echarnos la bomba encima Y vivimos el temor rojo Uno no sabía Si su vecino sentía los colores rojo, blanco y azul O era un comunista rojo hasta la médula Se hacía difícil confiar en alguien Mi padre Que en paz descanse Me enseñó que la única forma de estar a salvo en tiempos oscuros era bajo tierra Construí mi primer búnker con él Pero no lo hicimos en el jardín con los vecinos mirando Tuvimos que irnos al bosque Lejos de caminos Donde nadie se lo encontrase Con un búnker Sabías que si el país se iba al garete Podías abrir esa escotilla Bajar la escalera Y estarías a salvo con tu radio Y tus reservas de comida y munición Las cosas no han cambiado Es mejor cavar un búnker Que una tumba antes de hora Aquí Mark Kobla Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras ¿Y si es Kov? ¿Cómo les ha salido la jugada a los desgraciados que tenían el que acabo de despejar? ¿Eh? No muy bien, supongo Porque llevaban tiempos muertos antes de que yo llegase ¿Qué es? Mira, se han servido estas trampas, oye Sé que es un poco absurdo Pero estaría bien que te dejaran Llevarte una de estas, tío ¿Sabéis? Funciona Vale Digo absurdo Espérate, no me voy a dar otra por ahí Digo absurdo por el tema del peso Pero bueno, que Y que es muy Pero bueno, que tampoco Sabe, bueno Hola, ¿qué hay? Vale Es como había más Este no era el más listo de la manada Estaba claro, pero A ver los ailos Hay uno aquí A lo mismo hay uno aquí bebiendo Yo que sé O pastando Yo que sé Bueno Joder, ya el pez Señora, no Bien Ah, ya Uno y dos Y mi moto está ahí Y mi bate Bueno es Vamos a hacer viajes rápido Porque es que Imagínate volver hasta ahí ¿Esto qué es? Sí, ¿qué dice? Pues también debería de ir ahí Aunque no sabía que estuviera marcado en el mapa Pero vale A lo mejor es en el mapa Que he conseguido el búnker Eso está bien ¿Vale? Pero yo que sé Gatos Bueno, vamos a vender todo lo que hemos conseguido ¿Abrir la puerta? Abrir la puerta Ya he estado aquí Abrir la puerta Para que me caiga ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo de comida tengo que tener un huevo 45 de confianza Verás ahora Tú no eres el de la comida Con toda la carne que he sacado Nada más que de lobo Y una de las otras Solo dice No era tanto como yo esperaba Pero bueno Bueno pues A mover Estos eran los dos sitios que tenía Hito histórico ¿Esto qué es? ¿Esto es esto? No A ver Esta es la que me han pedido hacer ¿Qué has hecho? Despeja el campamento de refugiados abandonado De enero ¿Qué es? Espera ¿What? ¿Pero si ya está ahí? ¿Se acaba de estar aquí? ¿No es aquí? ¡Ah no! Es aquí ¡Ah! No es lo mismo Pero si aquí es donde Me cargue el último nido Que había una lápida aquí Tómate los huevos Mira Este sitio debería ir No por nada Sino porque Está cerquita Pero a lo mejor esto O que te tosablo que hay Yo que sé tío En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque Porque sí Bueno Una hora y cuarto Está bien Que después Divido los vídeos Y se enfadáis algunos ¿Vale? Me dais dislike Bueno de hecho Tengo unos pocos dislikes Últimamente Pero bueno Eso es bueno Si tienes dislike Es que lo estás haciendo bien En fin Espero que les haya gustado Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!